Este año no hemos podido faltar a la cita desde Anima Naturalis y PETA para reivindicar unos sanfermines sin crueldad, unas fiestas en España libres de maltrato animal. Esta vez va a ser una protesta reivindico-festiva porque va a ser el primer año en el que España se van a vivir fiestas sin maltrato animal. Y esperamos que este sea el primer año de muchos en los que no se va a derramar sangre de animales en las fiestas. Sabemos que tampoco va a haber fiestas, obviamente, pero esta mejor normalidad a la que aspiramos y en la que estamos trabajando queremos que sea libre de maltrato animal, unas fiestas que sean para todos, culturales, festivas, pero que no haya sufrimiento de los animales. ¡Tauromaquia, abolición! Pedimos al gobierno de Navarra que no destine ni un euro de dinero público a rescatar la tauromaquia que es lo que está haciendo el sector taurino, intentando que con subvenciones y ayudas y partidas presupuestarias se rescate un negocio que en el fondo no es negocio porque depende en gran medida de las subvenciones y del dinero público. Un dinero que creemos que precisamente en estos momentos debería ser destinado a la crisis del coronavirus, a la sanidad, a las familias vulnerables, a las empresas y no a un espectáculo que cada vez genera más rechazo social. ¡A la sanidad, 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 la sanidad Gracias por ver el video.